Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestra siguiente ponencia. Tenemos aquí a Carla Paniagua para qué pensar en los futuros si no existen. Nos quedamos con ella, gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero me quiero presentar. Yo soy Carla Paniagua, pero como estamos en la onda de Feeling the Future, pues esta soy yo en el futuro, ¿no? De aquí más o menos estoy ahorrando para que de aquí al 2040 tenga yo un hermoso cuerpo de Kevlar con grafeno. Pero yo creo que de aquí al futuro me voy a dedicar más o menos a lo mismo. Seguiré siendo yo. Soy comunicóloga, antropóloga visual, también doy clases, soy columnista. Actualmente dirijo la especialidad en diseño del mañana en centro y soy jefa de investigación en esta institución. En el futuro voy a hacer lo mismo, pero en FOBOS, en una de las lunas de Marte. Actualmente estamos en el DF. Y bueno, en el futuro mi plan es tener una capacidad de almacenamiento de 17 jota bytes. ¿Alguien sabe a cuánto equivale un jota byte? A un billón de teras. Entonces, ese es mi plan más o menos. Es lo que les voy a venir manejando. Voy a tener un magnífico exoesqueleto de grafeno de alta densidad y por supuesto voy a hacer wireless, como corresponde. Quiero pedirles un favor. Quiero que se imaginen que estamos en Campus Party, pero dentro de 7 años, después de que ocurrió un colapso universal. ¿Ustedes creen que estaríamos exactamente en la misma circunstancia que ahora, dentro de 7 años después de un colapso universal? No. Ahora quiero que piensen en que estamos en Campus Party dentro de 30 años, pero después de que hubo un acuerdo internacional para conformar un solo gobierno universal y practicar una sola religión. Todos. Absolutamente todos, aunque no te guste. Imagínense. ¿Ustedes creen que sería igual que ahora? Ciertamente no. Ahora imagínense que de aquí a 60 años nos vemos en Campus Party, pero las cosas fueron increíbles, mucho mejor que ahora. ¿Sería exactamente como en este momento? Ciertamente no, porque se supone que hubo una mejora. Ahora imagínense que pasaron 100 años y nos reunimos en Campus Party, pero hubo una transformación radical que nadie pudo imaginar. Esto que estamos haciendo, este ejercicio de imaginación, es lo que se llama ideación de futuros. Entonces lo primero que tendríamos que decir acerca de los futuros, primero, es que no existen. Y segundo, que si existen en nuestra imaginación, no hay uno solo, sino hay muchos. Muchos futuros posibles, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí son escenarios posibles. Ahora, mi abuelita diría, pues ¿para qué te preocupas por el futuro si no existe? Bueno, ojalá esa fuera mi abuelita, esa es Carmen de Lorefiz. Seguramente la conocen por la campaña del Palacio de Hierro. Mi abuelita se cuida la piel tanto como ella, entonces por eso la puse ahí. Mi abuelita diría, si el futuro no existe, ¿a qué te preocupas? ¿Cuál es el punto? Bueno, que como Carmen de Lorefiz, mi abuelita toma decisiones todos los días en función del futuro y tiene una piel increíble y se cuida muchísimo, porque en función de lo que queremos construir en el futuro, tomamos decisiones hoy. Entonces, el futuro no existe, los futuros no existen, pero lo que imaginamos acerca del futuro influye en nuestro presente, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, la siguiente idea que quiero compartirles es que al pensar en diferentes futuros, creamos diferentes presentes, ¿de acuerdo? Ahora, lo más difícil cuando hablamos de diseñar futuros es decirle que no al ombligo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que somos seres que nos sentimos el ombligo del universo, ¿sí o no? Desde que somos chiquitos, tu mamá te enseña a que tú eres el ombligo de su universo y creemos, siendo adultos, que somos el ombligo del universo y por lo tanto, imaginar un futuro a 100 años, un futuro en el que yo no voy a estar, es extremadamente difícil, ¿por qué? Porque yo me siento el ombligo del universo. Para diseñar futuros, tenemos que dejar de pensar que somos el ombligo, porque el universo no tiene ombligos, más bien somos entidades interconectadas, no hay un ombligo en sí mismo. Y el diseño del futuro requiere más bien este pensamiento, trascender de la idea de que yo soy el centro del universo para más bien trabajar por un futuro en el que quizás yo no voy a estar. Bueno, yo sí, porque voy a estar con mi cuerpo de que hablar, ustedes no sé, pero yo sí voy a estar en el futuro. Entonces, quiero ahora poner sobre la mesa otra idea que les voy a compartir, que es la idea de futuribles. Los futuribles son futuros posibles, ¿ok? Esta es una idea que puso sobre la mesa en el siglo XX Bertrand de Juvenel, futurologo francés, y que seguramente Antier, que estuvo acá en Campus Parry, Tomás Miklos, futurologo mexicano, seguramente hizo referencia a este concepto. Vamos a hablar de algunos futuribles que ustedes seguro conocen. Por ejemplo, esto es un estil de Minority Report, que nos presenta un escenario donde se combate al crimen antes de que el crimen sea cometido, ¿cierto? Vencemos en esta imagen, que seguro no la conocen, este es de mis tiempos, no el de ustedes, pero es una imagen de una película norteamericana que se llama, bueno, acá le pusieron cuando el destino nos alcance, se llama Soylent Green. Y acá está Charlton Heston, y es un futurible tremendo, apocalíptico, donde no hay comida y la gente come gente, básicamente. Este es un futurible un poquito más cercano, pertenece a la película Ex Máquina, y nos plantea un futuro que tampoco es como tan lindo, pero no está tan lejos, en el que las máquinas son capaces de tener emociones, manipular, mentir, etc., básicamente comportarse como humanos. Este es un futurible que no viene de una película de ficción, este es un cuerpo prostético diseñado por Natasha Vitamur, que como pueden ver, es un cuerpo transpos humano, transhumanista, que va a estar disponible para que lo pueda pagar a partir de los mil treinta. Es un cuerpo cien por ciento prostético, y la idea es pasar el cerebro humano a este cuerpo para vivir eternamente. Esto no salió de una película, esto es real. Pensemos también en proyectos como este, que se han estado refiriendo a lo largo de Campus Party, como el proyecto Mars One, que es, como saben, parte de una misión para poder habitar en Marte. Ustedes ya compraron su boleto, porque Mars One va a ser posible vivir en Marte por ahí del dos mil treinta. Son realidades que no están tan lejos. Todo lo que he mencionado corresponde a distintas nociones de futuro. Esta es una gráfica de Tomás Miklos y Margarita Arroyo, donde pueden ver que tenemos futuros utópicos, que están lejos, muy lejos de nosotros. Tenemos futuribles, que son como dentro de lo posible, un futuro que sí nos gustaría, que es el más deseable. Un futuro proyectivo, que es resultado de que las cosas sigan exactamente como están, es la pura inercia. Un futuro lógico, y finalmente un futuro catastrófico o apocalíptico. Entonces, los futuros son muchos. ¿Por cuál vamos a trabajar? Esa es la pregunta. ¿Por cuál estás trabajando tú? Entonces, la siguiente idea que quiero proponerles es que los futuros incuban el presente, dependiendo de la idea de futuro que tengamos, sea las decisiones que tomamos en el presente. Por ejemplo, el futuro del agua. Como saben, estamos en riesgo de que el agua se acabe. Actualmente ya tenemos problemas de acceso al agua. Entonces, hay expertos como Dean Cayman, al que seguramente conocen por haber inventado el Setway. Dean Cayman inventó esta tecnología que se llama Slingshot, que permite potabilizar cualquier agua por más puerca que esté. Y esto es algo que existe actualmente y que está en vías de masificarse. O por ejemplo, no sé si reconocen a este señor Michael Burry, que se hizo muy famoso por una película que salió hace un par de años y él predijo el crack de la bolsa de valores en el 2008. El tipo es neurólogo y se dedica a las finanzas, es muy bueno con el dinero. Y los últimos años ha estado invirtiendo en qué? En agua. O por ejemplo, bueno, en mi caso yo no tengo la plata ni el ingenio de Dean Cayman y de Michael Burry, entonces lo que yo hago es simplemente tapar mi piscina de tamaño olímpico, por supuesto, y ahorrar agua. Pero el punto es que en función de la idea de futuro que tenemos, podemos tomar decisiones aquí y ahora para construir eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto empieza a sonar como Miss Universo, ¿no? Vamos a pensar en el futuro para alcanzar la paz mundial y combatir el hambre y la pobreza, etcétera. Y no es ese el tono que queremos encontrar. De otra forma, si no pensamos en el futuro, se nos aparecen estas cosas. Hablemos de cisnes negros. Bueno, no este cisne negro, más bien este cisne negro. ¿Alguien ha oído hablar de la teoría del cisne negro? ¿No? Bueno, es una teoría desarrollada por Nassim Taleb, filósofo, que habla de eventos como este, el impacto de Internet, este otro, la caída de las Torres Gemelas, este otro, la caída de la Bolsa de Valores en el 2008, o este otro, el Brexit. ¿Qué es lo que pasa? Que estos eventos nadie los vio venir. Son muy sorpresivos, tienen un gran impacto global y cuando los pensamos en retrospectiva, todo el mundo dice, pues sí, lógico, claro, como que no lo viste venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no pensamos en los futuros, el futuro nos domina, ¿ok? El futuro empieza a gobernar nuestro presente. Y si lo que tenemos en la imaginación es un futuro catastrófico, pues lo que va a pasar es que vamos a tener un presente catastrófico, como de hecho tenemos a veces. Entonces, quiero poner una siguiente idea sobre la mesa, que es que el futuro no se adivina como Nostradamus, más bien se diseña, ¿ok? Esa es la idea de la perspectiva. El futuro no se prevé, no somos hierománticos. De lo que se trata, más bien dice Maurice Blondel, futurologo francés, de lo que se trata es de diseñar el futuro, de preparar el futuro. ¿Cómo? Con decisiones en el presente. ¿Qué hacer? Mi primera propuesta es dejar de abandonarnos a la idea del futuro como algo inevitable y que no es asunto mío, porque como yo no voy a estar ahí cuando no haya agua, a mí me vale gorro. Como yo no voy a vivir 200 años, a mí me vale gorro. Como yo no tengo hijos, pues a mí qué me importa. Más bien de lo que se trata es de entender que no somos el ombligo del universo, que estamos interconectados y que las decisiones que tomo hoy me acercan o me alejan a cierto tipo de futuro. Ahora, Berger y Godet, futurologos franceses, también nos plantean una serie de ideas para desarrollar un mindset del futuro. Suena sencillo, pero si fuera sencillo, no tendría que haber un campus party diseñado para pensar en el futuro, ¿cierto? Si nosotros supiéramos pensar en el futuro, ni siquiera haríamos una exposición con ese tema, porque nos parecería súper normal, súper natural y para qué hablar de algo que es normal en nosotros. Entonces nos tenemos que proponer de forma consciente y voluntaria pensar en el futuro. ¿Cómo? Teniendo una visión más amplia, mirando más allá, mirando profundamente. Con esto me refiero a no quedarnos con lo que dice Facebook, investigar un poco más, porque ahora Facebook es puta verdad absoluta, lo leí en Facebook. Como antes, en mis tiempos decían, lo vi en la televisión, ahora es que lo leí en Facebook, es que lo vi en WhatsApp. Y de lo que se trata es de desarrollar una visión un poco más profunda. Considerar el factor humano, entender que no soy el ombligo del mundo, yo trabajo también para los demás. Mirar con un poco más de rigor, que eso nos cuesta trabajo. Intentar ver el conjunto, no quedarme solo con fragmentos. Aprender a tomar riesgos, que eso es muy difícil, porque estamos educados para evitar el error, le tenemos miedo al error. Entonces, no nos gusta arriesgarnos y aprender a mirar de una forma diferente. Estas son sugerencias de futurologos. Ahora, ¿qué hacemos en Centro? En la escuela en la que yo trabajo, aquí en el planeta Tierra, hacemos cosas como esta. Tenemos una especialidad para enseñar a la gente cómo diseñar el futuro, propio y ajeno. Hacemos actividades como talleres intensivos, hacemos pláticas todo el año, donde invitamos expertos para pensar en el futuro. ¿Qué hacer entonces? Lo que queremos promover es asumir un papel en el cual yo soy coautor del futuro. No es algo que no me pasa a mí y que no me concierne a mí, sino que me preocupa porque tiene que ver conmigo. Ahora, entonces, ¿para qué pensar en el futuro? Y no quiero sonar como Miss Universo, pero a eso les va a sonar, pues para incidir en el presente de manera estratégica. Y bueno, si se puede la paz mundial, pues padrísimo, ¿no? Ojalá. Entonces, ¿para qué pensar en los futuros si no existen? Nikola Tesla está de moda otra vez, ¿no? Porque con esto de la compañía Tesla, todo el mundo habla de Tesla. Bueno, pues lo que Tesla dijo fue que el futuro era suyo. Ahora, yo creo que no hay que dejarle toda la chamba a Tesla, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo también, no dejarle toda la chamba a Elon Musk, no dejarle toda la chamba a, no sé, a Jason Silva. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que contribuir a construir los futuros que nos interesan. Ahora, ustedes me van a decir desde la audiencia, oye, pero yo no tengo el ingenio de... Puse aquí a Stephanie Kolek, ¿no? La inventora del Kevlar, porque mencioné puros hombres, hacía falta una mujer mínimo. Yo no tengo el ingenio de Dean Kamen, yo no tengo el ingenio de Burry, sí los entiendo, yo tampoco tengo tanto ingenio. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, estudiamos, estos son los alumnos de la primera generación de la especialidad en diseño del mañana, que vuelve a iniciar en julio, aprovecho para hacer el comercial. ¿Qué hacemos? Estudiamos este tipo de métodos, porque el diseño de futuros no es nada más de imaginación, de echarle imaginación y de brayarte, se trata de fundamentar para alcanzar profundidad. ¿Qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, sugerimos conectarse con think tanks que piensan en el futuro, de acuerdo como el Club de Roma Millennium Project Institute for the Future, tres de los cuatro que menciono aquí, tienen representación en México y organizan reuniones todos los años, así que no hay pretexto de, es que está muy lejos. Y tiene página web y uno los puede contactar y leer sus estudios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues imaginar, imaginar entre estos futuros posibles, probables, preferibles y poder así tomar mejores decisiones en el presente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? Comprometernos. Un poquito más. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo los 15 retos establecidos por Millennium Project, así que si les faltan ideas de qué hacer para garantizar un futuro mejor, aquí hay 15 ideas de qué se pueden hacer y están disponibles en la página web de Millennium Project. ¿Ok? Si no son tan ocurrentes, aquí hay muchas ocurrencias de qué se puede hacer. Aquí se los vuelvo a poner qué puedo hacer cultivar un mindset familiar, digamos, vinculado con el futuro. Aquí está otra vez tener una visión amplia, mirar más allá. Las recomendaciones son muy sencillas, en realidad. ¿Qué hacer? Pues ponerse la corona, digo yo, ¿no? ¿Qué ponerse la corona? Pues sí, ponerse la corona, asumir un compromiso y sí, asumir una actitud un poco más sensible al futuro, diría yo. Entonces, no se trata nada más de sentir el futuro, sino también de diseñar el futuro. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto de eso? Muchas gracias. ¿Hay preguntas? La reina está dispuesta a contestarles. Preguntas, dudas, inquietudes acerca del futuro. Nada más levanten su manita, por favor. Hola, mucho gusto. En alguna etapa de tu vida, cuando eras un poco joven, más joven, claro, sigues siendo joven. Ya me cagaste, pero no te preocupes. Sigue siendo muy joven. ¿Le tuviste miedo a tu propio futuro? Vamos a abrir el consultorio, el diván. ¿Ok? Déjeme sentar en el diván. Sí, por supuesto que sí, la idea del futuro, como para todos ustedes, fue una preocupación y un motivo de angustia para mí y por eso mucho tiempo dejé de pensar en él. Básicamente lo que hice fue eliminar esa idea de mi cabeza y no preocuparme más y vivir el presente porque además vivimos una inercia cultural muy asociada con el presente, ¿no? O sea, como que todo el mundo te dice, no, no pienses en el futuro, vive el presente, vive el presente. ¿Cómo dicen esta cosa que es una estupidez de vive pronto o muere joven o una cosa así? Y entonces yo compré esa historia varios años y dejé de pensar en el futuro, pero, bueno, eso con el tiempo cambió cuando me empecé a dar cuenta de que efectivamente tu idea del futuro modifica e incide en tu presente. Entonces, personalmente, sí, eso tuvo que cambiar eventualmente y bueno, al frente de una especialidad en diseño del mañana, créanme que sería una grave incongruencia no pensar en el futuro, ¿no? Pero sí, por supuesto que me pasó, creo que forma parte de la crisis vital de crecer. No pensar en el futuro, sobre todo cuando está chavo y tienes toda la vida por delante, chavo como tú, no como yo, soy una ruca. te espero allá afuera y vas a ver. No, no era la intención. Sí, entonces, me parece que es normal, ¿eh? Tener como, desvincularte de la idea del futuro porque estamos educados para pensar que es algo que no es pedo tuyo, no es tu problema. Tú eres joven, eres el ombligo del mundo, pero con el tiempo uno crece y se da cuenta que no es así. ¿Alguna otra pregunta? Tengo dos manos levantadas. Ah, acá. Por ejemplo, en los 70s o 70s se hablaba mucho sobre que en este tiempo, en el 2010, 2020, íbamos a estar pues con máquinas que pensaban en Marte, así, y ahora pasa algo similar que esperamos como que un gran futuro, entonces, ¿por qué no habría que hacer las cuentas? O sea, que en realidad no pase nada, bueno, o no cambia tan drásticamente. A ver, efectivamente, el diseño de futuro se arraigó, prendió muchísimo y se puso de moda un boom en los 60s, 70s. En realidad, el boom empezó después de la Segunda Guerra Mundial como es normal porque cuando ves que tu incapacidad para prever desgracia el mundo, tienes que empezar a pensar en el futuro para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, en los 60s llegó a México, sobre todo arraigó en México con la fundación del Club de Roma y la publicación del informe Los Límites del Crecimiento. Ahora, desde entonces no se ha dejado de hacer diseño de futuros. Los futurologos desatinan, por supuesto que sí, y atinan también a muchas cosas, igual que las proyecciones macroeconómicas desatinan y atinan muchas cosas. O sea, el punto no es, no es una cosa de atinarle o no, ¿ok? Más bien se trata no de adivinar sino de diseñar futuros, es ahí donde está la diferencia. Yo entiendo perfecto lo que tú dices, se vuelve un sinsentido, ¿para qué estamos prediciendo si no le atinamos? ¿No? Si entiendo que esa es tu pregunta, pues porque no se trata de predecir, se trata de decidir. Entonces, lo que se hace, lo que hace un futurologo, un prospectólogo bien preparado, es diseñar escenarios y luego hacer recomendaciones para tomar decisiones, para no adivinar el futuro, sino más bien, si nosotros queremos que haya agua para todos, pues ¿qué vas a hacer tú cada día para construir ese futuro? No se trata de jugarle a Nostradamus y decir, ajá, estúpido, no le atinaste, ¿ves? Ya no hay agua, ya no hay agua, se acabó el agua, baboso. Más bien, es qué hacemos todos y nos comprometemos para que sí haya agua. No sé si queda clara la diferencia entre adivinar, que no se trata de entrarle a la mancia y construir, diseñar, más bien, eso yo creo que tendría que ser el proyecto. Y vi otra mano levantada por ahí. Bueno, yo tengo, primero son dos, número uno, básicamente, ¿qué es lo que enseñas en la escuela que dices? O sea, como un temario o algo así. Y otra cosa va para lo que mencionaste del ejemplo de Michael Burry, que sucedió con la predicción. Ok, ajá. Espérame, déjame responder la primera, porque como mi memoria RAM todavía no ha sido ampliada a tantos terabytes, tengo muy poca retentiva a corto plazo. Esto es lo que enseñamos en el programa en diseño del mañana, entre otras cosas, Design Fiction, Mac, Dormic, que son formas de sistematizar la imaginación. Enseñamos, no es cierto, no enseñamos prestigitación y ninjutsu, ojalá. Suena nada más para saber si estaban poniendo atención, pero a mí me encantaría enseñar técnicas ninja, ¿no? Obvio. Pero lo de arriba, sí. Ese es el tipo de cosas que hacemos. ¿Para qué? Para darle fundamento a la imaginación. No se trata, o sea, nosotros no hacemos películas de ciencia ficción, aunque podríamos hacerlas, por supuesto que sí. Más bien lo que hacemos es diseño de escenarios con fundamentación científica. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Entrevistas a expertos, investigación, investigación documental, investigación de campo. ¿Para qué? Para aprender a leer señales. Porque eso es lo que hace un futurologo, detectar señales fuertes y señales débiles para sobre eso poder diseñar escenarios posibles. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, la segunda fue con lo de Michael Burry. O sea, cuando este güey dijo, ¿no? Pues empezó a apostar en contra de lo que mantenía la economía estadounidense justamente, empieza a apostarle en contra a lo de la... todos los mortos, las hipotecas, ¿no? Y ahora este güey está apostando en contra del agua. ¿Cómo debemos o cómo se debería de interpretar eso? Que el tipo... O sea, ¿cómo interpretamos que ya la primera vez que hizo esto le atinó y el mundo se fue a la... a la quiebra? Y ahora se está haciendo en contra de la... el abastecimiento de agua. Estamos viendo que hay tipos que están planeando el contrarrestarlo, pero el ejemplo de este tipo fue como más sólido de yo ya lo adiviné, no hago nada por mi parte, pero al contrario... O sea, ahí está su mensaje, o sea, ¿cómo podemos interpretar eso? Déjame ver si entendí la pregunta. Lo que Michael Burry hizo... Michael Burry tiene, a diferencia de mí, tiene muchos talentos, muchísimos, como ustedes seguramente. Es multitalentoso el cual. Neurólogo, bueno, para el manejo del dinero, además el tipo, no sé si lo sabe, pero es Asperger. Entonces tiene una altísima capacidad para concentrarse. Él aquí podría escribir un tratado filosófico con este mendigo ruido, sin ningún problema, porque se puede aislar, perfectamente gracias a que tiene principios de autismo, ¿no? Pues el tipo es un genio. ¿Qué es lo que hizo? Dedicarse muchos años a manejar el fondo Zion, aguantar la presión a pesar del crack, después hacerse, podrirse el dinero, él y sus clientes. ¿Y qué hizo después? Pues como que se retiró, se dedicó a promover la alimentación y el cuidado del agua, pero yo creo que lo vio como su sabático. No sé si lo saben, pero si tienen ahí sus centavos guardados, él acaba de abrir otra vez el fondo Zion, refundó otra compañía y abrió otro fondo y otra vez está moviendo lana, porque tiene muchos talentos. Entonces, no es que esté en contra de él, es un tipo que más bien se dedica a varias cosas y le invierte a varias cosas. Pienso en el caso de Dean Kamen, el que les mostré que desarrolló una tecnología inspirada en la dosificación de la quimioterapia para potabilizar el agua puerca. Dean Kamen ha hecho un montón de cosas, es inventor, igual que Michael Burry, es gente que inventa y los inventores todo el tiempo están haciendo diferentes cosas. Entonces, él hizo el Sedway, pero también inventó la nueva fuente, la fuente del futuro de Coca-Cola, con esta misma tecnología que te dosifica, no sé, 40 mil, no 40 mil, pero 40 bebidas diferentes. Entonces, si te fijas, son inventores muy prolíficos y muy diversos. No es que estén en contra de algo, más bien se dedican a muchas cosas diferentes, pero son visionarios. Tienes razón, o sea, cuando Michael Burry empezó a invertir en agua, yo creo que eso también fue una señal para el mundo de, pues sí, la está invirtiendo en el agua porque claramente estamos en riesgo de que se acabe, el tipo no es tonto, ¿no? Había otra pregunta por aquí. Pero no sé, ¿respondí a tu pregunta? ¿No? 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 Hola, por ejemplo, tomando en cuenta cómo prácticamente todo en el mundo está en crisis, tomando en cuenta prácticamente, ¿qué perdón? Que todo el mundo está en crisis, de todo, ¿por dónde se empieza para no sentir como que te aplasta todos los problemas y poder atacar uno solo? Híjole, esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Los expertos en innovación coinciden en que el primer problema para innovar parece trabalenguas pero los expertos en innovación, aquí hay uno, le pueden preguntar a él, Iván, los expertos en innovación coinciden en que el problema más grave para innovar o el primer problema es identificar el problema que quieres resolver, ¿ok? Entonces, eso requiere un poco del mindset futurista del que les hablaba hace un momento, mirar con profundidad, respirar y no dejarte avasallar. Nosotros tenemos varias herramientas, o sea, te voy a responder en concreto qué clase de cosas ofrecemos en centro. En la página web de centro que es triple W, está en el folleto que les dieron para acabar pronto. Se meten a investigación y en investigación van a encontrar una cosa que se llama toolkit. En el toolkit, bueno, esta no es mi computadora si no se los mostraba, en el toolkit viene una cosa que se llama el acelerador para el planteamiento del problema que te lleva paso a paso para poder identificar el problema que quieres resolver. Eso en sí mismo, el acto, ¿qué le pasa? necesitar ayuda. Llamen a los paramédicos, este, me siento como sonidera aquí compitiendo contra el sonido de al lado. Entonces, lo que yo haría es primero tomarme con mucho detenimiento, respirar, y después tomarme con mucho, tomarme el tiempo necesario para identificar de toda la problemática que enfrentamos cuál es la que yo siento que me concierne más. Una forma de decirlo, una forma coloquial que me enseñaron en la maestría que me sirvió mucho es identificar lo que te molesta más y por ahí empieza a trabajar porque muchas cosas nos molestan pero no todas nos molestan igual. Entonces, si de verdad quieres hacer un cambio identifica eso que te molesta más porque te concierne de forma personal y ahí, entonces, te pones pasito a pasito bajas nuestro acelerador y empiezas a saber que es gratuito con Creative Commons todo el mundo lo puede usar y vas viendo pasito a pasito cómo lo puedes hacer. Pero yo diría como cultivar un mindset futurista y no dejarte avasallar por la neurosis porque vivimos en un mundo que parte de un supuesto de que nuestro futuro es catastrófico y ya valió madres y no se puede hacer nada. Oigan, ¿por qué? ¿No? Yo sí voy a estar ahí entonces yo sí quiero que sea un futuro lindo o no un futuro jodido. Yo les diría si ustedes quieren estar ahí también pues tenemos que hacer algo para que no sea un futuro catastrófico, ¿no? No creo que tenga caso abundar más o mandarnos un tratado filosófico sino respirar, identificar el problema que me molesta más y sobre eso. Tengo una pregunta aquí y otra allá. Gracias. Primero, bueno, hola. Más que preguntas como un comentario me gustaría que me dijeras tu opinión acerca de esto. Yo noto algo. En las universidades y no sé si solamente yo lo percibo, supongo que varios, estamos, nos están creando esta idea de tú eres el futuro, está en tus manos hacer todo esto y te están preparando para esto precisamente, ¿no? O sea, toda esta onda de la innovación, de emprender, de tener tus propias ideas, defenderlas. Eso es una parte, pero por otra parte te vas al ámbito social, por así decirlo, y está toda esta onda del yolo, del solo se vive una vez, de gástate todo tu dinero, cómete todo lo que te dé tu gana porque al final de cuentas solo se vive una vez. Estos, no sé tú, pero yo creo que estos dos puntos se contradicen y ahí entras en un ¿qué hago, no? Sí, a ver, la contradicción, les voy a decir algo ya para que se vayan tranquilos y digan, va incluido en el boleto, ¿ok? En su boleto va a incluir, les voy a incluir esta verdad de la vida que los va a liberar para siempre y van a decir, ay, pues con razón, claro, eso lo explica todo. Bueno, yo soy antropóloga, me siento muy orgullosa de eso porque la antropología me permitió darme cuenta de una verdad suprema e inalineable que es que la congruencia no es humana, no nos está dada, por eso la construimos y hablamos todo el tiempo de congruencia porque no es natural en nosotros, entonces todo el tiempo tenemos que hablar de eso, si fuera natural ni siquiera lo mencionaríamos, ¿no? sino que diríamos, ay, pues claro, obvio, pero no nos está dado, entonces somos seres que como esto, ese es un fenómeno ampliamente estudiado por los fenomenólogos de la escuela de Palo Alto, crecemos entre discursos contradictorios y tenemos que aprender a vivir con eso, yo te diría, sí, es una contradicción, pero forma parte de la vida, entonces de lo que se trata es de decir, bueno, ok, hasta dónde, dónde están mis valores en medio de eso, porque ni puede ser, yo soy el ombligo del universo creador todopoderoso, ¿no? y me voy a dedicar a la innovación disruptiva para siempre jamás porque todo el mundo ama mi ingenio, eso sería como el extremo de la megalomanía y por el otro lado, yolo, porque yolo, cualquiera de las dos cosas te pueden matar, entonces uno tiene que elegir, no hay justo medio, pero uno tiene que elegir dónde se siente más cómodo y cómo de alguna manera concilia entendiendo que la congruencia no nos está dada, más bien aprendemos a vivir con la incongruencia, eso es lo que es más humano en nosotros y había una pregunta más acá. Hola, mucho gusto, yo considero que una de las cosas que motiva mucho a las personas para crear nuevas tecnologías es el miedo que le tienen a la muerte y precisamente tú lo comentabas, en un futuro quieres tener un cuerpo superior a cualquier armadura de Iron Man y de los cuerpos que nos mencionaste de que será posible de cambiar el cerebro o todo lo que seas tú a otro cuerpo, entonces, ¿qué es lo que tú crees acerca de esto? Del miedo del ser humano a morir, si es algo natural, ¿por qué posponerlo? ¿por qué querer vivir para siempre? Sí, bueno, ya que nos estamos poniendo tan serios, tengo que decirte que evidentemente no planeo mudarme a un cuerpo prostético, porque en primer lugar creo que eso va a ser carísimo y que lo único que va a ser, no lo único, lo primero que va a pasar es que va a acrecentar las distancias entre ricos y pobres, porque los ricos muy ricos van a poder vivir eternamente y los pobres muy pobres pues vamos a seguir viniendo a Campus Party hasta que la vida nos alcance, ¿no? entonces no está en mis planes entiendo lo que dices me parece una idea provocadora muy significativa tienes razón yo misma no puedo entender o en el fondo sí lo puedo entender nuestra curiosidad es tan grande que queremos ver todo lo posible llenarnos los ojos todo lo posible y extender nuestra vida todo lo posible me parece que no es una idea tan difícil de entender el problema es que esa posibilidad está atravesada por un conflicto ético que es que en la medida en la que está afianzada la tecnología no va a estar disponible para todo el mundo entonces esa es mi principal preocupación más bien pienso mucho en eso no tanto no es que meto en el cochinito monedas para mi cuerpo prostético sino que más bien en la especialidad trabajo con mis colegas y plantea hacemos planteamientos éticos porque al final de cuentas se necesita una ética para impedir que las distancias se hagan cada vez más grandes pero sí creo que el miedo a la enfermedad a la muerte al fracaso a la soledad son miedos humanos movilizan la invención por supuesto que sí y no nada más la invención tecnológica o sea toda la industria de la salud está relacionada con eso con el miedo a la muerte a ser herido a lastimarte a ser vulnerable entonces es cierto no dejamos de ser humanos ¿nos da tiempo de una pregunta más? Hola muchísimas gracias por toda la conferencia yo tengo una idea bueno más bien una pregunta de cómo podemos manejar esta onda de un balance dentro del futuro y el presente para no vivir constantemente en el futuro digo me he dado cuenta yo en particular y gran parte de las personas con las que conozco o convivo que vivimos constantemente en el futuro estamos pensando qué va a pasar qué va a suceder y no estamos de cierta manera palpando o viviendo el presente 100% cómo se puede llegar a este balance para no caer en vivir siempre en el futuro muchachos qué comieron que están todos tan filosóficos a ver tienes razón es una pregunta muy pertinente no tengo una respuesta porque creo que no todo el mundo piensa tanto en el futuro al contrario todo es más bien es el yolo estamos en el yolo no no importa vámonos de parranda porque es yolo y esa es como la gran explicación a todas las idioteses que yo quiera hacer en la vida pensar en el futuro y solamente en el futuro me parece muy difícil o sea te debe poner en un estado alterado yo creo que en el tipo de futuro que pensamos constantemente no es el futuro del que yo hablo yo estoy hablando del futuro a largo plazo un futuro que no tiene que ver un futuro que a lo mejor no vamos a ver yo no lo voy a ver el futuro dentro de 100 años más bien pensamos en qué vamos a hacer en el fin de semana qué voy a hacer con quién me voy a casar ¿no? si quiero tener hijos ¿con quién voy a andar? ¿a dónde me voy a ir de vacaciones? es un futuro mucho más cercano ese futuro no es del que estoy hablando más bien el futuro del que estamos hablando aquí está muy bien pensar en el futuro porque si no imagínense ¿no? o sea nuestra vida sería un desmadre total si ni siquiera planeas a qué universidad quieres ir a qué te quieres dedicar o sea sería un sinsentido pero el futuro del que estamos hablando se proyecta más allá de ti y requiere un compromiso enorme no se trata de vivir en él se trata de pensar en él de vez en cuando para guiar mejor mis acciones es un futuro que no te concierne solo a ti es un futuro que le concierne a toda la humanidad ¿ves? entonces es un futuro en un sentido más profundo y filosófico que la planeación de tu agenda semanal creo que sí pensamos mucho en el futuro pero el futuro más acá el futuro que sí voy a ver ah me pongo crema porque no me quiero arrugar ¿no? ese es el futuro con el que más o menos podemos lidiar pero a la hora de decir piensa en un futuro que no vas a ver cámara ahí ya me cuesta más trabajo y esa es la propuesta ¿cómo la hacemos para empezar a actuar en función de ese futuro? ese futuro de alguna manera te devuelve al presente es como un resorte ¿ok? no te quedas allá lo piensas lo meditas un momento y luego resulta que lo que pasa es que te comprometes con tu presente desde otro lugar ¿ok? y eso de alguna manera te ayuda no diría que alcanzar un balance chavos yo creo que no existe tal cosa como un balance perdón sino más bien te sirve para estar más a gusto con tu presente y tomar decisiones estratégicas en el presente gracias una última pregunta oye tengo una duda vamos estudio eso ahora ¿cómo monetizo mi vida? ¿qué o sea terminando como la carrera o a lo que te dedicas ¿cómo generas recursos? o sea no seas directora de la escuela o en tu caso pero salió la primera generación su conocimiento ¿a quién va dirigido? o sea ¿quién te puede contratar? es como filosofía ¿sabes? no más bien entiendo que no es una pregunta filosófica es una pregunta pragmática que te agradezco mucho porque además pocas veces me la hacen pero todo el mundo se lo pregunta ¿a qué se dedica un futurologo? esa es la pregunta ¿y de dónde saca plata para vivir? excelentísima pregunta los futurologos sobre todo son consultores ¿de quién? ¿del gobierno? oigan a nuestro gobierno le hace falta tener visión largoplacista todo se hace sobre las rodillas ¿no? piensan en el sexenio el sexenio dura menos de seis años porque no se ha acabado y ya están pensando en el hueso que sigue entonces por ejemplo al gobierno le hace falta muchísima asesoría en diseño de futuros el plan nacional el plan nacional de desarrollo dura seis años debería durar o sea los chinos no tienen un plan de desarrollo a seis años tienen un plan de desarrollo a trescientos años ¿vieron? eso hace la diferencia pensar estratégicamente entonces los futurologos le dan asesoría a tres sectores público privado y civil ¿cómo? diseñando escenarios asistiendolos en el diseño de escenarios y después sobre ese escenario haces planeación estratégica para llegar allá un amigo mío y con esta anécdota quiero terminar para responder a tu pregunta y para que veas que si hay plata si hay un mercado nosotros abrimos la especialidad porque queríamos algo que nos inspirara un programa que nosotros mismos como profesores quisiéramos tomar entonces algunos de mis profesores son también estudiantes del programa es un programa muy inspirador uno de mis profesores hace diseño de planeación estratégica y se fue a un encuentro con los productores de carne de ave y de huevo y él hizo un diseño un plan estratégico a 10 años para el sector avicultor mexicano y se fueron a presentarlo allá a este congreso bueno los chinos no es broma digamos los mexicanos presentaron un plan a 10 años de desarrollo del sector avicultor mexicano los chinos presentaron un plan a 200 años eso hace una gran diferencia la toma de decisiones no es lo mismo decidir para 10 años o para el sexenio o para esta semana que decidir a 200 años aunque yo no vaya a ver ese futuro pero decido hoy entonces ese conocimiento esas técnicas para poder hacer diseño estratégico con fundamento científico y con mucha imaginación porque se necesita imaginación imaginación sci-fi todo eso se paga o sea básicamente un consultor que hace diseño de futuros puede ganar muy buena plata lo que pasa es que por alguna razón la gente cree que es muy retro como lo que me preguntaban hace rato la gente cree que es de los 60's ¿no? porque suena muy retro neta suena Nostradamus ahora se llama prospectiva Forksite ¿Forksite le suena más cool? Forksite el Forksite se paga muy bien puedes cobrar por proyecto cobras por obra y también puedes hacer Forksite no futurología Forksite para tu propia empresa ¿no? ¿ok? si deja plata muchachos muchas gracias aplausos Gracias.